TROGLODITA Petrus Vale, a ver que vea esta que, esta cual es ? Esta cual es ? Yo nombré una momentito, cual es ? Pedrus Más alto Pedrus Muy bien Ehh esa no te lo deja pasar Ahora , ¡bien! Perrus Oh Esta es facilísima, esta vamos Vamos Ay, 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 ca Confésalo tu también, ca Para que ves Ca va Yo Oley Yo Va Siguiente Uy, que fácil, no? Sí ¿Cuál es? Cerdito Cerdito, muy bien Ok A ver si no pierdo ¡Ole! ¡Otro escalón! Una valla tan pequeña ¡Genial! ¿Y esto qué es? Leoncito Leoncito, vale, venga A ver Ahora Sí, señor Ahora Bien Bien Ahora, muy bien Genial ¿Esto sabes qué es? Sí, sí Dímelo, dímelo Edificios Edificios, vale Venga Muy bien Sí Sí Genial Edi Sí Bien Nacho Genial ¿Puedes decirme una sorpresa? Me puedes dedicar, ¿no? Sí ¿Puedes decirme una sorpresa? Bien Gracias.